Beta bloqueantes, 1964. Nombre relevante Sir James White Black. El médico escocés James Black revolucionó la industria farmacéutica y salvó millones de vidas al desarrollar los primeros fármacos dirigidos, que han dado lugar a una industria de miles de millones de euros. Black descubrió que en momentos de estrés se segregan grandes cantidades de adrenalina o epinefrina, una hormona que aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de la contracción, lo cual exige que el corazón reciba más oxígeno. El objetivo de Black fue reducir ese estrés para beneficiar a los corazones debilitados. Centró pues su atención en los receptores beta, presentes en el músculo cardíaco y a los que se fija la adrenalina para que el corazón trabaje más. Pensó que si diseñaba un fármaco estructuralmente parecido a la adrenalina, la nueva molécula se fijaría al receptor y bloquearía la acción de la adrenalina, como quien sabotea una cerradura con silicona. Black y su equipo aplicaron el diseño racional, es decir, basado en su conocimiento de los procesos moleculares y fisiológicos y de las dianas biológicas, por oposición al método habitual de comenzar con un producto químico presente en la naturaleza y luego buscar posibles aplicaciones. A comienzos de la década de 1960 desarrolló el primer beta bloqueante importante, el propranolol. Desde entonces han sido fundamentales para la protección de un corazón infartado, así como en el tratamiento de la angina de pecho, dolor causado por la falta de sangre y oxígeno en el corazón, la hipertensión, las arritmias, las migrañas, el miedo escénico que sufren los músicos y los oradores y el glaucoma que se relaciona con el aumento de la presión ocular. Cirujanos, tiradores y arqueros usan los beta bloqueantes para disminuir los temblores y mejorar el rendimiento, aunque están prohibidos por el comité olímpico. En 1988 Black recibió el premio Nobel por sus fármacos de diseño, entre los que también figura la cimetidina para el tratamiento de las úlceras estomacales. Al saber que le habían concedido el premio exclamó, ojalá tuviera mis beta bloqueantes a mano.